No he entendido la pregunta, pero te repito. ¿Tú qué opinas de la gente que dice que ha salud mental es importante, que hay que cuidarse y tal, que no hagamos bullying y tal? ¿Tú qué opinas de esa gente que dice esas cosas? Yo creo que no tienen ni puta idea, tío. Hay gente que merece bullying. ¿Claro? Por ejemplo, tú. Por ejemplo, tú, 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 tú. ¿Yo merezco bullying? A veces. Pues está muy bien, tío. Claro que sí, coño. Yo creo que el bullying solo tiene que ser en situaciones muy concretas porque ayudan a crecer al ser humano. Por ejemplo, pues si un hombre es chico o vos eres chica también. Si tienes, no sé, si has con zapatillas, por ejemplo, bullying, si juegas con sendos, yo, por ejemplo, merezco bullying. Por ser un carriado. Sí, sí, la verdad es que estoy notando el carro increíble. ¿Qué hacemos? Hay un pick que quieres jugar, que no sé ni cuál es ahora, tío. Ah, sí, mi brother. Ah, sí, quiero jugar. ¿Qué visto eres, hermano? Pues piensa algo que vengo a ese. ¿Con esa edad? ¿Cómo se mantienen ahí? Madre mía, todo lo que han piqueado. Me cago en la puta, sendos. ¿Qué hacemos? Malfite pillan pique ahora mismo. ¿Qué te abro? Es Malfite Dreven. Esto podemos ganar en principio. Bueno, no te quedas luego el puto Malfite. Tengo este uno en tres. Todo ganamos, eh. No tiene flash. ¿Sale, Branda? Qué cochino. Nice. Sale mucho antes, eh. No tiene flash en Malfite. Hacemos sexo duro. Bueno. Mucho antes tampoco, eh. Cuidado. De acuerdo. ¡Wow! A ver, que sale una muy tocha mejor de básico, pues pongo a básico, supongo. Pero mejor. Yo creo que juega W. Inmovilizar a un campeón. ¡Oh! Inmovilizar cuenta W. No, ¿no? ¿O sí? No, 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 no. Inmovilizar es... 100% que no. Guau, no lo sé. ¿Qué es? Es que pone inmovilizar enemigos aplica un gana de quemadura. No cuenta, ¿no? Montaje de reroll. No sé si... Guau, no lo sé. Océano o cada ronda marco contra Skider. Contra Skider, ¿no? Pero inmovilizar es hard CC. No sé quién tiene la marca, a ver. Ash no lo tiene, creo. Tiene la de Mir. Ya tiene inferna, tío. La cochina de la Ash. Ay, por Dios. Me he pirado, ¿eh? Vale. Hostia. No he pillado ni una. Estoy jodido. Nada, vamos a perder. ¿Qué tienen esto? Hay que ponerse cerca de portada, tío, cuando vengan. Uy, 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 uy. Tiramos dos plantas, ¿eh? Tú pilla plantita y tal. No hubo mucho que hacer aquí, ¿eh? Aunque quizá. Vale, yo chileo en la planta esta. Tiene, tiene, tiene. Oh, no, no. Vale. ¿Me mató tiempo o no? Nice. ¿Qué tienen ellos? Como te digas, Malphite. Doble ulti. No, Malphite tiene. Esto es un efecto 100% más. Usaré la ulti cuando venga el... Hostia. ¿Qué cojones? Jodidos, ¿eh? El 3 aparte de aquí no es un puto counter, brother. Sale, sale, sale. Estoy muerto yo, ¿eh? No. Me va, tío. No es para ser útil. Es que, claro, interna de 3 y... Lo de 3 es una locura, ¿eh? Qué mierda me salen, tío. Pero... Bueno, tiene velocidad muy bien hasta que cojo daño. ¿Verdad? Pues bien, resiste rápido. Resiste rápido. Es un hungars que se carga rápido. Puede estar bien. A ver esto. La 1 está bastante bien, en verdad, ¿eh? La 1 me he quejado y está decente. Pasa que... Contraste doble rango no bien ahora. Nada, pero tío. Siempre que he jugado algún pick así como más raro... Me toca la polla, tío. Estos... ¿Te ves carreando esta? Sí, sí, confía. ¿O no? No, es que es normal en principio. Hasta que... Tú tengas daño de one shot... Vamos a estar más jodido, creo. Pero luego, como tú tengas tres objetos... Cambiará la cosa. Cambiará, cambiará, cambiará. Confiemos. Y tiene a dos flashes. ¡Uf! ¿Tiene cuatro flashes? No, tres. No, cuatro. Espera. No, 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 no. Es en tres, en tres, creo. ¿Duel? Ah, bueno, es verdad. Tiene 27 flashes. Tengo ulti ya, ¿eh? Hostia. Hostia. Mantén rago o nos matan, ¿eh? Mantén rago o nos matan. Nada, bien, bien. Aunque suene raro esto, son los que nos follamos, tío. Ahora sí que tengo que falsar. Suicida. Ahí más fue más full AP. Ya. Nada, ganamos ahí, sí, ¿eh? ¡Uh! Nice. Estoy saqueando perma P ahora, ¿eh? Si tengo esta mierda, ¿eh? 80 de P ya. ¡Oh, my God! Me voy a hacer melee, ¿eh? Me voy a hacer melee, creo. Dale, dale. Es buena, ¿eh? Es buena. Yo creo que sí. Mira lo que me ha atacado. 350. Usaréis multi pronto, ¿verdad? What? Oh, no. Oh, no. ¿No te ulti? Oh, saco mío. Tengo zoeñas aún, ¿eh? Eh, jodido, ¿eh? Oh, mira, mira. Tengo un 1010. Qué bien. ¡Ay, coño! Me estaba rayando, brother. He dicho, tío. ¿No podía pegar? Claro, soy melee. No me puede pegar la última. Ahora sí. Ah, ganamos muy fácil. Ay, que no puedo pegar, coño. Volvía que no puedo pegar. Dios santo, que pegan mi putado de doble. Dios santo, tú. Qué asco da esto, ¿eh? Aparte hay que correr. Corro 800. O sea, la última es que la tengo en 15. Me ha venido el set, que luego nos joye, ¿eh? Veo. En el momento tengo ulti ahora. Veo a salda. Tengo ulti en 2. ¡Pim, pim, 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 pim. Qué asco damos, hermano. Puedo tener doble ulti, pero es que doble ulti tampoco coldbang no sea rentable, ¿no? Me puedo hacer grande. Es que yo creo que grande, ¿no? ¡Hostia, la 3, en verdad! Mis habilidades me dan a D, pero... Es muy buena para Ashe. Sí, pero es que no sé si va a ataquear mucha, ¿eh? Mueren antes. Un poquito, está bien. ¿Cómo en la boquita? A mí no me puede llegar. Es imposible correr demasiado. Voy para allá con la boquita que ven por el culo. Cochina. ¡Qué barbaridad, bro! Me ha gustado salir la de... Oye, así está. Ojito, ¿eh? Hay que repetir esta mierda. Me he puesto con 1000 de a D. Me ha molado mucho la sindra, ¿eh? Sí, la micro está bastante fuerte. En principio sufre mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero de repente pegas un Power Spy y cuando obtienes a 100 cargas, segundo objeto, tercero objeto y tal, curioso, ¿eh? Sendo. Dime. Sacamos la Ashe, ¿no? Dale, mi brother. Igual yo te saco de Karen ahora, ¿eh? Sendo, te voy a ser sincero. Si juego contigo es por un único motivo. Y es para poco a poco establecer una relación de amistad. Ir conociéndonos poco a poco, confianza, irme a tu casa, no sé qué, visitar a tus padres. Y algún día conocer a tu prima. Y trincarme a los baños. Mi prima está en España, bro. La tienes cerca. No, no sé. La conozco bien, pero ya no me conoce a mí. Entonces, pues, quiero que sea como una presentación casual, ¿sabes? Que tú digas, ¿eh? ¿Qué tal este? A ver, a ver, a ver. Y nada, Jorge, pues, ha sido una relación, necesita un poquito un pozo que de amamante la polla, ¿eh? Como... Ese flow. What the fuck, dude. La rata de cojones es eso, ¿no? No, la rata es otro stun. Un poquito, la verdad. Oh. ¡Aguante! Estamos muy jodidos. Estoy muerto. ¿A mí me llevo? No. No. Oh my god. Durísima, bro. Me cuno un 15 por... Gente re-roll, ¿no? Tengo mierdas, tío. No sé cuál de estos. Mira, ahora mismo está rotísima. Ahora mismo doble de vida y 10% menos de daño. Eso es un poco mierda, ¿no? Creo que otro lo ha llevado, ¿eh? Pero a ver... 10% menos de daño tampoco es mucho y me hace cuenta de vida. No está mal, ¿no? En plan, es doble de vida ahora mismo. No, no. En early es una locura. Es que a ver, no ha sido ninguna buena, obviamente. Voy a usar para adelante ahora. Tenemos los de escudo. Yo soy muy tan game. Me pegan a mí y ya está. Foco a Jhin y ganamos. Mira, me están ignorando. Me están follando hard, ¿eh? Dame, son. O sea, tú te lo has follado los dos, ¿no? What the fuck? ¿Qué cojones? Fui a tu de arriba, fui a tu de arriba. No tanque que soy, hermano. Qué barbaridad. Tira para afuera, bicho. Nice. A esta le ganamos fácil. No. Tengo un último cuando te salta el G. ¿Tantita? Adiós. Es buena media, tío. Es que a mí me comen los huevos. Uf, no te ha matado. No sé ni cómo, a ver. Buah. Tengo último para la, ¿eh? Vale. Nah, se piensa que no anda. Qué mono. Hostia. Uf, pues vamos a perder, creo. No jodas. Sí. Soy muy útil, es lo mismo. La verdad es que... Sí. Nah, pero espero que luego ganes. Nosotros, pues no tantas. Yo creo que aún tenemos mejor de mí todavía. Swintanquea muchísimo, ¿eh? Bueno. Se ha rochado relays, el puto cochino, ¿eh? Pero no puedo moverme, ¿eh? Qué hijo de puta, ahora. ¿No me ha dado un topo, no? Tengo ulti. Ojalá ser igual de bueno haciendo dos parados con Minita. Nah. ¿Qué partida lleva Tavi Ninja? Es que su madre, tío. Y tiene que securar por novedades. Uh, tengo True Shot Prodigy. Eso está bastante god. Hostia. O Spellquake. Spellquake. ¿Esa de como Earthquake? Yo creo que de True Shot, ¿eh? Yo creo que de True Shot. True Shot. ¿Cuando veo que los W se aplica? Sí, sí, sí. ¿No tiene cooldown? No. Nah. Ah, bueno. Ha venido mal a nosotros, seguro. Hostia. No. Ah, no. Tren de fuego, eso me acaban de meter. No puedo moverme, tío. No puedo literalmente moverme. Yo no, porque sé que ganamos. Venga. Venga. Come la verga, bro. Me está tocando aún mierda. De Onhade y de... Vale, tengo Aery y Cometa. Está bastante bien, ¿no? O Boomerang. No, Boomerang. 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 Este es el más OP de juego si juegas Pokémon. Como de True Shot Barrage. Ese es como el combo número uno. Y ahí... Va, me ha pillado la uno. No nos podemos acercar, ¿eh? La última Kalista... Están siendo pokeados, están siendo pokeados. Vale. Me he cargado a este. Están golpeadas, están golpeadas, están golpeadas. Lo peor, lo peor. Ahora me ha flasheado. Una vez está muerto. Toma. En la boquita. Uah. Venga, ya suelta. Tengo que va a hacer algo. Va a cagar la polla. Hostia, qué asco. Ahí está. Qué put... Ahí está, chaval. Boom. Bitch. No, 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 no. Esto tiene 18 vidas. ¿No han perdido todavía? ¿Cómo puede ser? Era Boomerang quizás. Se ha pillado en R. Bueno, está bien, está bien. Ya lo menos folla estos, ¿eh? Vale, cuidado. No tengo ulti, ¿eh? Poco a poco, poco a poco. Tienes que... Como te pillas, te has jodido. Vale. Me ha flasheado encima, broco. Seguía muy low, eh, Jin. Se va volando, ¿eh? No te puedo revivir, tío. Ya. No te puedo revivir. Oh, no. Ah, qué buena. ¿Tanta? Sí, coño. Que suena a traer, pero es mucho más de rango. Tienes que dejar mucho más pokear. Porque no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. No es mía, mía, nada. Ah, tiene una puta huey, ¿no? Hostia. Van a por mí. Eh, estoy muerto. Me ha sacado más a Jin. Yo tengo que mantener el rango a Jin. No tiene sentido, ¿eh? No tiene sentido, ¿eh? No tiene sentido, ¿eh? ¿Has visto? La primera R. What? Buah, esta ha sido muy dura, esta parte en general, ¿eh? Azaz Raíz. Me ha sacado más. Chau. Gracias.